Lájese, tómelo con calma. Hoy vamos a hablar de dos datos económicos y espero que tenga suficiente capacidad de concentración para entender lo que le voy a explicar. El primero de ellos es que la inflación crece a una tasa anual del 4.72% al cierre de enero. Durante los primeros 15 días del mes la inflación fue del 1.50%, los segundos 15 días los precios crecieron a una tasa del 0.24%. ¿Qué es lo que explica esto? Que los precios de los energéticos, el rubro de energéticos, creció 12.8% básicamente por la liberación correcta del precio de los combustibles y que los productos agropecuarios, otro de los regnones, disminuyeron 0.88%. Ciertamente es la inflación más alta para un enero desde 1999 y es una inflación similar a la que tuvimos en septiembre de 2012. Más aún, es ligeramente arriba de la que se mantuvo en promedio durante todo 2014. Banco de México lleva la tasa de interés de referencia al 6.25%, incrementándola en 50 puntos base. Hace unos momentos platicé con el gobernador de Banco de México en el programa de radio en Grupo Imagen y decía que básicamente lo que están haciendo es buscar contener a la inflación mandando un mensaje claro y poderoso de que va a disminuir hacia 4% y se regresará al nivel del 3% en 2018. La pregunta es, ¿hay crisis? Mire, si vemos la inflación como un solo golpe, parecería que es muy salvaje, un brinco muy alto, pero se explica en más de un 80% por la liberación, insisto, correcta de los precios de los combustibles. Banco de México me explicaba el gobernador que ellos ven que ha sido más o menos razonable la transferencia de precios, es decir, que está razonablemente bien y que las cosas funcionan. ¿Qué es lo que yo esperaría? Esperaría que la inflación tiene una burbuja muy grande por la liberación de los precios de los combustibles. Yo no veo que vaya a haber aumentos en los precios de los combustibles. ¿No crees? ¿Dentro de ocho días? No, lo que van a hacer... ¿Van a hacer algo parecido a lo de la semana pasada? Claro, van a estar estimulando, que podremos perdernos en la semántica estímulo y subsidio, que es el registro del subsidio, el estímulo, no. Hay suficiente dinero en la recaudación, ha crecido casi 13% en términos reales, nada más de Yeps... No hay necesidad de subir los precios. No, puedes jugar entre que el tipo de cambio se aprecia, el petróleo va más o menos ahí, le estimulas, tienes nada más de Yeps, tienes 284 mil millones de pesos para jugar a eso. Yo vería que la inflación va a tender a disminuir y que todavía no hay una contaminación por el tipo de cambio, no es decir, hay que tomarlo con calma y preguntar... ¿Va a andar entre 4 y 5? Va a andar entre... Yo veo la inflación en 4.3%. Casi entre 4 y 5. Sí, o sea, yo la veo entre 4 y 5. Y no hay crisis. No hay crisis. O sea, no hay... Yo sigo sin encontrar un solo dato duro. La gente le encanta decirme, hay muchos pobres. Sí, hay menos que antes. Otro de que le encanta decirme es que el ingreso en términos de dólares, sí hay una depreciación muy fuerte, pero lo cierto es que la gente no es... Esa medición de un dólar diario es medio absurda. Entonces, o porque si tomamos el índice Big Mac o cualquier otra cosa nos da otro dato. O sea, lo cierto es que el número de pobres disminuye mientras la inflación se mantiene baja. Y yo insisto, si usted no estaba preocupado en 2014 por la inflación... ¿Me hablas a mí de usted? No, si usted, usted, échame la cámara, pero no, Ciro, se pone el saco. Si usted no estuvo preocupado por la inflación durante 2014, que todos los meses consistentemente estuvo arriba del 4%, no tiene por qué preocuparse ahorita. Van a tender a disminuir los precios. Ahora sí regreso contigo, no hay crisis. No, ya, remátala, remátala. La licitación de estaciones de FM resultó un tremendo éxito para el Instituto Federal de Telecomunicaciones y para los mexicanos. Se han recaudado más de 1.100 millones de pesos superiores a la estimación que tenía el IFT. Eso está funcionando muy bien. No, ya, remátala, remátala.